Me ve al espejo en mi habitación Para afirmar todo lo que soy Mami graciosa, campi deliciosa Quiero que me vives porque soy muy fabulosa Soy un cometa que atraviesa tu planeta Única ilusión que te roba el corazón Y unique cua, baby this is what This is my time I'm gonna crush the sky Paso las noches pensando en ti Pero despierto, loli, loli, loli Aquí me tienes, loli, loli Sueño que un día te fijes en mí Pero despierto, loli, loli, loli Aquí me tienes, loli, loli Mi feminidad te hizo dudar De este sueño oscuro no vas a despertar Arráncame la piel, bébete mi hiel Con estas garras te quiero atrapar Con una cecedilla soy tu peor pesadilla Con hilos de seda te haré gritar Mírame en los ojos, te voy a hechizar De este amor violento no vas a escapar Paso las noches pensando en ti Pero despierto, loli, 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 loli Y aquí me tienes, loli, loli Sueño que un día te fijes en mí Pero despierto, loli, loli, loli Y aquí me tienes, loli, loli Baby fíjate en mí Esta zorra te hará sentir Que mi cuerpo te calienta Que mis manos te envenenan Si recorres cada parte de mí Con mis rosas soñarás La huerquilla te hará gritar Bonita, coqueta, yo no soy discreta Paquera en tu cama montada Pongo la perra en su lugar Tiny way, círculo fenomenal Nuestro amor yo nunca voy a olvidar Porque tú viste y a mí me enseñó a amar Duermen, mugler Alta costura, atributos de mujer Este cuerpo tú no volverás a tener Y aquí me tienes, loli, loli Paso las noches pensando en ti Pero despierto, loli, loli, loli Y aquí me tienes, loli, loli Sueño que un día te fijes en mí Pero despierto, loli, loli, loli Y aquí me tienes, loli, loli Baby, I know you wanna see me Baby, estilo de mujer Give me credit card, baby Chin, chin Weño, weño, weño Que aquí viene lo bueno Yo soy pasar el leve Camino enfrento fuego Paso las noches pensando en ti Pero despierto, loli, loli, loli Y aquí me tienes, loli, loli Sueño que un día te fijes en mí Pero despierto, loli, loli, loli Y aquí me tienes, loli Y aquí me tienes, loli, loli Loli, 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 loli ¿Y unique cuan? ¿No que no?